Muy contento, muy emocionado, porque como lo dijo el gobernador de la provincia, somos una referencia, somos un emblema dentro de lo que implica la biodiversidad, a partir de las cataratas, de todo este monte virgen que tenemos, esta selva, y bueno, sobre todo porque han participado muchísimos chicos de las escuelas primarias que van a llevar ese compromiso y ese mensaje a cada una de sus casas. Bueno, creo que hoy no solamente implica el cuidado del árbol, de la flora, hay muchas otras cuestiones que tienen que ver con el medio ambiente, como el agua, el comportamiento del ser humano, el aire, todo. Entonces creo que en este escenario tan amplio lo que representa justamente hoy el estar aquí el gobernador de la provincia y echarle a Alberto una figura conocidísima en el ambiente musical, hace de que esto nos llene de orgullo.